Yo en tu mirada, tú un poco cortada De ti la lisura, de ti la locura Aquí de mi boca, palabras preciosas, a mí de tus labios Inquieto, descaro, quisieron que fuera cayendo despacio en tus brazos Vaya escandalera mi niña, vaya escandalera Cuando tú me abrazabas y yo te besaba, mulata, la armamos buena Nuestros corazones latían con la escandalera Jugando a enamorarse sobre la arena en verano Jugando a enamorarse sobre la arena Yo en tu cintura, tú con mucha frescura De ti la sonrisa, de mi las caricias Bebí de tu copa, después de tu boca caíste en mi vaso Después de mis brazos dejamos que fuera cayendo la noche despacio Vaya escandalera mi niña, vaya escandalera Cuando tú me abrazabas y yo te besaba, mulata, la armamos buena Nuestros corazones latían con la escandalera Jugando a enamorarse sobre la arena Jugando a enamorarse sobre la arena ¡Eso! O-o-o-o-o, a-e-e-o O-o-o-o, a-e-e-o En primavera, la sangre se altera, yo sigo alterado Llegado el verano, desee tus caderas de muchas maneras Me espala tu falda y tu dedo en mi espalda, dibuja al caer mi camisa el color de tu risa Vaya escandalera mi niña, vaya escandalera Cuando tú me abrazabas y yo te besaba, mulata, la armamos buena Nuestros corazones latían con la escandalera Jugando a enamorarse sobre la arena en verano Jugando a enamorarse sobre la arena, chiquilla Jugando a enamorarse sobre la arena, chiquilla Jugando a enamorarse sobre la arena, chiquilla Suscríbete a la arena